Bienvenidos a Fútbol Recargado TV, lo último en información deportiva del fútbol colombiano. Queremos ver cuántos están activos. Si este noticiero recibe 100 me gusta en solamente una hora vamos a subir mucha más información deportiva. Atlético Nacional podría tener un nuevo fichaje. Se trata de Jorman Campuzano, jugador que ya pasó por el equipo. Una fuente muy confiable como lo es Juan David Londoño, periodista colombiano, anunció de que Atlético Nacional tiene este jugador en carpeta. Jorman Campuzano ya tuvo un paso por Atlético Nacional, la verdad un paso donde dejó buenas sensaciones, tuvo gran rendimiento y por ende se fue a Boca Junior de Argentina. Ahora se empieza a decir que Atlético Nacional tiene este jugador nuevamente en carpeta para reforzar el medio campo para la segunda temporada. Un jugador que la verdad tiene buenas capacidades. Recientemente ha estado en convocatorias de procesos de Néstor Lorenzo en la selección Colombia y ahora al parecer Atlético Nacional lo quiere fichar. ¿Qué opinan los hinchas de Nacional? ¿Les gustaría esta llegada o no? Los queremos leer en la cajita de comentarios. Por otro lado, Junior de Barranquilla tendría una baja en Copa Libertadores. Viaco González no viajaría con el equipo para visitar a Universitario de Perú dado que los jugadores de su nacionalidad necesitan un permiso especial para entrar al país y el jugador no lo tiene no estaría en dicho partido. Por otro lado, Arturo Reyes analizó el partido ante Millonarios. Bueno, yo creo que Toño y Brian hicieron un buen juego. No era fácil para ellos porque no tienen ese ritmo de competencia. Sabíamos que al final les iba a costar precisamente por eso, porque el ritmo se adquiere jugando, jugando partidos como estos y ellos estaban casi siempre entrando. Cuando jugaron, entraron casi siempre en los últimos minutos y no es lo mismo empezar jugando. Ya estaba presupuestado que ellos no iban a poder terminar el juego, pero creo que hicieron un partido importante, tanto defensiva como ofensivamente. En el caso de Germain tendrá que aprender, ¿no? Hay varias, ha pasado varias veces ya que no ha sabido manejar las emociones y tendrá que aprender.